hoy te voy a enseñar cómo funciona el kit de limpieza de chimeneas ya sabéis que tenemos unas diferentes soluciones para que puedas auto limpiar tu chimenea en tu casa con tu chalet y bueno pues es muy sencillo si en tu localidad no encuentras un desayunado que sería lo ideal que te lo hiciese un profesional y lo quieres hacer tú es muy sencillo simplemente tienes que comprar el kit que consta de cinco bastones y un erizo de 200 que es la solución más o menos ideal normalmente casi todos los casetes vienen a medio de 200 pero si tu casete por lo que sea tiene una media superior una media inferior que sepas que tenemos una gama de amplios erizos y de accesorios para que tú puedas limpiar tu chimenea te voy a demostrar cómo es muy sencillo en este caso por ejemplo esta estufa es decir necesitaríamos un bastón en erizo que simplemente roscas muy sencillo en este caso es una chimenea que es recta si fuese con codos luego te voy a enseñar cómo y simplemente es quitas el cortafuegos este es el cortafuegos que normalmente todas las estufas todas las estufas tienen un cortafuegos lo quitas y simplemente es hace desactivo y simplemente ya con su medida que ahí subiendo y subiendo vas enroscando los diferentes los diferentes bastones y simplemente te pillando y cae abajo veis esto subí aquí cuando llegues y tienes siete metros pues cuando llegues arriba pues simplemente ya sabes que limpiar y simplemente te pillando te pillando y la limpia y de esta manera tienes tu instalación de de leña o de carbón o de gasoil las tienes en plenas condiciones tienes el pleno rendimiento para que te consuma menos y evidentemente para contaminar menos sé que ya sabéis que en Fogomarket.es o Fogomarket.com puedes encontrar este tipo de soluciones y además sabes que cuentas con nuestro asesoramiento y por supuesto este es el original y muchas ocasiones te vas a encontrar que tu instalación tiene codos codos de este tipo incluso puedes tener hasta dos codos enganchados entonces para eso lo ideal es poner esta pieza esta pieza se llama muelle de salida es una pieza que se pone en el bastón en el primer bastón tú lo pones y esta pieza lo que da es una mayor torsión se coloca así colocarías tu erizo que te haga falta a la medida que tú tengas roscas roscas bien y ves lo que esto lo que te hace es que te va a dar una mayor torsión imagínate que tuviese el codo pues lo que hace es que facilita el paso en la instalación de tal manera que si tuviese un goma aquí pues pasaría pim pam pum y lo va haciendo súper fácil ya sabéis que el Fogomarket.es o el Fogomarket.com puedes encontrar todo este tipo de material y sobre todo si tienes cualquier duda lláganos que nosotros te lo solucionamos incluso el día que vas a limpiar la chivenia que nos ha comprado el material nos llamas y si tienes cualquier pega ahí estamos para echarlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo